Música Música Esta es la tabira Mira en vida Música 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 Ok Música Burro Banton, una de las técnicas más difíciles que hay en el mundo, además de la de Buju Banton, que es la misma de Mega Banton, que era similar a la que utilizaba Brillante aquí en Panamá, es japanizo en sus inicios, una de las técnicas más difíciles que hay para cualquier cantante, necesitas tener una condición especial para hacer esa técnica, esa voz, sin lastimarte, una condición especial como con textura, de pronto callos en las cuerdas vocales, una cuestión muy especial que no tiene todo el mundo para poder realizar esa técnica sin lastimarte, digo, tú la puedes hacer, pero si te lastima, mejor ni lo intentes, ¿sí? Esa canción de Burro Banton se llama Bunguatis, es de los 80, principio de los 80, y luego salió en los años 2000, salieron otra nueva versión, en ese ritmo que estamos escuchando ahí, ¿sí? La técnica es totalmente garganta, sin mucha profundidad de tórax, sin mucha colocación nasal, más que nada garganta, a ver... No fatta, bo, mi brown, ya ya no wasse, mi black, mi slim, mi tell you Burro Banton, no fat, mi DJ, Fibale, André, Laf, Awe, mi go, a short, yes, mi seadon in a box, favorite color, that's a yellow and black, my favorite DJ, that's a sugar, mine, that's Bunguatis, What are the Burro Banton, do that, Bunguatis, what are you, no respect, no that? Es algo más o menos así, la técnica de Burro Banton es mucha garganta, no sé si utilicé nasal, no me fijé en el video, Bunguatis, what are you, no respect, no that? Sí, no mucha, no mucha es más como parte de la gesticulación, entonces la técnica de Burro Banton es mucha, mucha, mucha garganta, Yo les recomiendo que no la hagan, al menos que lo puedan hacer sin lastimarse, que ya sea una condición física de ustedes, porque es una técnica que te deja total, total, totalmente mal, a lo mejor no te deja mal en la primera, no te deja mal en la segunda, pero si la haces como ellos que cantan todos los días así, te puedes joder literalmente, así que... Bunguatis, what are the Burro Banton, do that, Bunguatis, what are you, no respect, no that?